...aquí estamos situados en el santuario parroquia de Nuestra Señora de Latas... ...en Somo Loredo, Riva Montana al Mar... ...un lugar emblemático y un lugar que constituye una delicia para la fe... ...para la oración y un lugar digno no solamente de visitar sino de estar en él... ...y de tratar de acercarse a Dios por medio de la Virgen a través de este lugar. Ha sido la preparación, ha sido la habitual con la novena a la Virgen de Latas... ...y ha acudido la gente, tal vez un poquito menos... ...porque con todo el tema de la pandemia, pues ahí hay mucho miedo... ...pero lo hemos hecho con, yo creo que con intensidad interior, ¿no?... ...intensidad interior. ...viene peregrinos, sobre todo, es Camino de Santiago... ...y nos llegan mucha gente por aquí, no siempre está abierto... ...porque no podemos dejarlo siempre abierto... ...pero es paso del Camino de Santiago y vienen peregrinos. ...para preparar esta fiesta, esta, la Eucaristía, la Santa Misa de hoy... ...ya es una cosa como muy, no digo rutinaria en el sentido que sea una rutina... ...pero que ya va saliendo solo, pues hay personas que atienden de la ornamentación... ...todo que esté preparado, el ayuntamiento nos echa una mano muy grande... ...las juntas vecinales también, luego el plantel de monaguillos... ...todo, hay personas siempre que colaboran, porque si no sería prácticamente imposible... ...entonces lo preparamos con esa ilusión, sabiendo lo que es la Eucaristía... ...sabiendo que ahí está el fondo y la raíz de todo... ...y a través de María llegamos a la Eucaristía y llegamos a Dios. Y hoy la Virgen nos enseña a que Dios sea grande en nuestra vida. Fijaos que hay tantas cosas en las que tenemos que meter a Dios. ...para disfrutar de la belleza, incluso en medio de la dificultad... ...incluso en medio de la enfermedad, esta enfermedad que no está controlada todavía... ...desde el punto de vista sanitario y mucho menos político, por supuesto. Pero con la belleza de Dios la llevamos de otra manera. Con la fortaleza de la Virgen. ¿Cuánto tienes que hacer conmigo? ¿Qué guapa eres? ¿Cuánto tienes que hacer? Claro que hoy le pedimos, entre otras cosas, que nos ayude a llevarlo con paciencia, con fuerza... ...que esto se supere, que lo superemos también con el cariño... ...abriendo los oídos del corazón. No endurezcáis el corazón. No endurezcáis el corazón. La belleza de la Santísima Virgen, que tiene origen divino... ...está en que Dios sea grande en la sociedad. Sí, cada año se ofrece a la Virgen, normalmente a través de los presidentes... ...pero se hace una ofrenda floral a la Virgen en conmemoración de todo... ...recordando a todo el ayuntamiento, del que es patrona. Ahí va expresado lo que llevamos dentro. Quiere ir expresado la alegría y la ofrenda plena y total a Dios... ...pero a través de María. Es importante resaltar, me gusta resaltar mucho siempre, que el fin es Dios. Pues que crezcamos en esa confianza, que María nos lleve a crecer en esa confianza... ...y que nos ayude a crecer en humanidad. Una de las cosas personalmente a mí que me preocupa mucho en este momento... ...siempre pensé que la pandemia nos iba a hacer mejores... ...pero tengo mis dudas ahora mismo. Porque hay veces en que nos está, tal vez un poco, deshumanizando. Parece que tenemos a las personas, les tenemos un poco de miedo... ...y ya no vemos al prójimo, no vemos al amor, no vemos... ...a mí siento una pena grande que no vemos a Jesucristo... ...se acercaba al leproso, se acercaba, tocaba... ...no tenía ningún miedo... ...y hoy nosotros, ante la sospecha del COVID... ...ya no acabamos de ver al prójimo... ...y eso es preocupante, y eso hay que pedirlo y hay que cambiarlo... ...tenemos que humanizarnos mucho más para llegar a Dios. Esto está abierto para todos, este es un lugar de culto... ...es un lugar maravilloso para acercarse al Señor... ...a través de nuestra Madre Santa María... ...y que si pueden, vengan... ...y aunque a veces, igual no podemos atender... ...no se puede atender todo como se quisiera... ...pero venid, que la Virgen nos espera... ...y nos va a premiar muy mucho. ¡Gracias! 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 ... ...